Seguimos pidiendo esclarecimiento y además la consigna hoy es memoria, verdad y justicia. Necesitamos saber qué pasó. Seguimos pensando, presumiendo que el responsable es el Estado. Santiago ha estado desaparecido 78 días y también presumimos en cubrimiento del Estado, por supuesto. ¿Esta convocatoria se está realizando a nivel nacional? ¿Tienen las experiencias de lo que está sucediendo en otros lugares? Sí, sí, por supuesto, es una convocatoria a nivel nacional. Y acá en Río Cuarto son muchísimas las organizaciones que han convocado, muchísimas. Te podría nombrar algunas, pero bueno, están prácticamente todas las organizaciones gremiales, políticas y sociales.